Fe es una herramienta poderosa que te ayudará no solamente a vencer el miedo, sino a transformar tu vida. El día de hoy aprenderás cuatro pasos prácticos que te ayudarán a tener más fe en tu vida. Hola mis amores, yo soy Diana y tú estás viendo Transforma Tu Vida. Y bienvenidos al episodio número 9 de nuestra serie basada en el libro La Mujer Virtuosa de hoy. En el episodio anterior aprendimos pasos prácticos para volvernos más disciplinadas y alcanzar todo lo que el Señor pone en nuestras manos y transformar nuestra vida. Si no viste el episodio anterior, dejaré el link en la descripción de abajo. El episodio de hoy está basado en el capítulo número 13 del libro La Mujer Virtuosa de hoy. Para las que ya tienen una copia, pueden empezar a hacer los ejercicios que están en ese capítulo y te ayudarán a tomar acción inmediata. Para las que aún no tienen el libro, hoy aprenderás pasos prácticos para tener más fe. Quiero empezar compartiendo contigo lo que la palabra nos dice, qué significa fe. Esto tú lo puedes encontrar en Hebreos 11.1. Y dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que para que tú tengas fe, no es necesario que tú entiendas o veas con tus ojos naturales lo que el Señor está haciendo. Y la mejor manera de poderte explicar esto es, imagínate que tú tienes una semilla y de esta semilla tú quieres ver una hermosa rosa. Pero antes de plantar la semilla, tú no estás viendo la rosa, tú no ves lo que va a salir de allí. Lo único que tú estás viendo es esa semilla. Pero cuando tú la plantas y tú esperas a su debido tiempo, la rosa nace. Y entonces de eso que tú no podías ver al principio y que tú aplicaste fe al sembrarla, comienzas a ver la rosa crecer y nacer de la manera en que tú querías verla. La fe funciona de igual manera en nuestra vida personal. Tú puedes aplicar fe antes de que tus ojos logren ver lo que el Señor está haciendo en tu vida. Tu fe te ayuda y te mantiene motivada a alcanzar todo lo que el Señor te está llamando a alcanzar. Bien sea en tu matrimonio o en tu estudio, en tu trabajo, en tu salud, sea lo que sea. Si tú pones ese grano de fe en todo lo que tú haces, vas a lograr llegar donde el Señor quiere que tú llegues. Los pasos que voy a compartir contigo el día de hoy los puedes encontrar en Marcos 11 del 22 al 25. Y dice, Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Los siguientes pasos, estos pasos que el Señor nos está dando acá, son los que nos van a ayudar a mantener fe. Y los voy a partir uno por uno para ti. El paso número uno que la palabra nos habla es que debemos tener toda nuestra fe puesta en Dios. No en nada más ni en nadie más. Solamente en Dios. Cuando tú pones tu fe en Dios, sabes con certeza que Él te va a ayudar a alcanzar todo lo que Él está poniendo en tus manos. Así es que el paso uno es pon toda tu fe en el Señor. El paso número dos es que le hables a la montaña. Lo que el Señor quiere decir con esto es a todo aquello que venga e intenta impedir lo que el Señor está tratando de hacer en tu vida. Entonces, si el Señor ya te dijo que de la semilla que tú plantaste vas a obtener una rosa, créele al Señor que te va a dar una rosa. Y todo aquello que venga a decirte que es algo diferente lo que vas a obtener, tú le vas a decir la verdad. Porque la palabra del Señor es la verdad. Y tú vas a decir que es una rosa lo que obtendrás de esa semilla que tú has plantado. Así es que empieza a hablarle a la montaña. Empieza a hablarle la verdad y las promesas de Dios sobre tu vida. El paso número tres es que crea sin tener la menor duda. Cuando tú le hables a esas montañas, tú le vas a hablar con seguridad. Tú le vas a hablar sabiendo que las promesas de Dios para tu vida es lo que Él hará en tu vida. Entonces, si el Señor está prometiendo que de esa semilla que tú plantaste te va a dar una rosa, una rosa es lo que vas a obtener. Y todo aquello que venga contrario a lo que el Señor te está diciendo, tú le vas a declarar las promesas de Dios para tu vida. Y lo vas a decir con seguridad y sin dudar. El paso número cuatro es que creas que ya has recibido lo que has pedido en oración. Cuando tú llegues donde el Señor y tengas una petición para Él, tienes que creer que Él te ha escuchado y que Él está tomando acción. Entonces, no hay necesidad de pedirle lo mismo siempre al Señor. Pídele solo una vez y comienza a darle gracias por haberte escuchado. Comienza a darle gracias porque su tiempo es perfecto y espera en Él que a su debido tiempo Él responderá a tu oración. El paso número cinco que la palabra nos dice para tener más fe es pedir perdón. Es importante que tú pienses en qué personas tú quizás hayas ofendido o te hayan ofendido a ti y puedas tú pedir perdón y poder perdonar. Porque así mismo el Señor puede perdonar tus pecados. Y acuérdate que una de las mejores maneras de podernos acercar al Señor es primero pidiéndole a Él perdón por nuestros pecados. Y si tú esperas que Él te perdone, es importante perdonar a los demás. La tarea para esta semana es que hagas una lista de todo aquello que tú le estás creyendo al Señor. Y analiza esa lista. Ponte a pensar en quién tú estás poniendo la fe. Porque recuerda que la fe en todo lo que tú le estás creyendo al Señor debe siempre estar puesta en Él, no en nadie más ni en nada más. Después de que ya hayas hecho y analizado esta lista, ahora piensa en qué está afectando tu fe en cuanto a esta lista. En otras palabras, ¿cuáles son esas montañas que están en el medio o que están diciendo lo opuesto de lo que el Señor quiere decir en tu vida y las promesas que Él tiene para ti? Cuando tú lo hayas analizado, busca en la palabra del Señor qué dice Él acerca de la promesa que Él te ha dado y comienza a declarar y hablar a esas montañas. Estos pasos te ayudarán a vivir una vida llena de fe para alcanzar todo lo que el Señor te está llamando a hacer. Asegura de suscribirte ya que la próxima semana vamos a aprender pasos prácticos que te van a ayudar a encontrar tu propósito y te van a ayudar a tomar acción en todo lo que el Señor te está llamando a hacer para transformar tu vida. Y asegúrate de seguirnos en todas nuestras redes sociales ya que todos los días ponemos un mensaje inspiracional que te ayuda a mantenerte motivada a transformar tu vida. Y mantente motivada a seguir transformando tu vida y alcanzar todo lo que el Señor tiene planeado para ti. Nos vemos la próxima semana.